Isabela, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, el tema en estos momentos es la crisis migratoria que se presenta en la frontera sur de México. Especialmente Chiapas y Tapachula es el punto donde están encontrándose toda esta serie de situaciones relacionadas con la migración de centroamericanos, haitianos, cubanos, que intentan ingresar a México en su transcurso hacia la frontera norte y llegar a los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el componente que se ha visto en medios de comunicación es el uso desproporcionado de la fuerza de la cual justamente varias organizaciones protectoras de derechos humanos lo han expuesto y justamente están tratando de combatir a través de diferentes recursos legales. Pero bueno, es una olla de presión sin lugar a dudas, toda vez que los números no dejan mentir. En el presente año, en lo que va de enero a julio, la patrulla migratoria ha detenido más de un millón 113 mil personas, lo que contrasta también con las 117 mil detenciones por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración justamente en la frontera sur de México, que aunque es una cifra histórica, como la chamba la están haciendo los norteamericanos. Y eso pone presión, sin lugar a dudas, al gobierno mexicano, que bueno, pues ha respondido que no es pelele, que no se deja influenciar por el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, pues ahí están las cifras. En medio de todo esto, bueno, pues recordemos que los migrantes están sufriendo todas estas vicisitudes y bueno, cada vez más se están acogiendo a la figura del refugio. Isabela, cuídense mucho, muy buenas noches.